¿Qué tal Endorator? Bueno, hoy os traigo un vídeo diferente Estamos empezando a hacer nocturnas Aquí arriba os dejo el enlace de nuestra primera nocturna La verdad que nos lo pasamos muy bien La verdad que son súper divertidas y aparte tienen su riesgo Vale, aquí tenemos casco, foco y esta pieza ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en las nocturnas lo aconsejable es llevar dos focos Uno en la bicicleta y otro en el casco Porque llevarle un foco en el casco cuando tú giras la cabeza La luz va a alumbrar a donde tú quieras mirar ¿Y por qué la bicicleta lleva un foco? Bueno, pues la bicicleta lleva un foco porque según como tuerzas Según para donde tuerzas El foco que lleve la bicicleta te va a alumbrar A donde apuntes con la rueda delantera, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si solo llevamos el foco de la luz delantera de la bicicleta Nuestra vista, si miramos para otro lado No vamos a ver nada Y eso nos conlleva un riesgo de poder caernos Entonces yo tengo este foco Aparte tengo un foco para la bicicleta Y tengo este foco Este foco lo quiero adaptar aquí ¿Vale? A este anclaje ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues lo vamos a hacer con esta pieza ¿Ok? Con esta pieza Esta pieza La rosca que lleva es un cuarto Weebol ¿Vale? Entonces lo que necesitamos es Unos machos Un juego de machos ¿Vale? De un cuarto Weebol ¿Para qué? Bueno Pues vamos a quitar Este anclaje Casero que le hice Talarraremos una broca más grande Y entonces Hay que pasar los tres machos Para hacerle la rosca Y que nos enrosque esta pieza Entonces voy a poner mis manos a la obra Y os lo voy a ir enseñando ¿Ok? Bueno Voy a empezar Voy a preparar todo esto Y ahora Obreche Voy a remontar esta pieza Y esto ya No nos va a hacer falta Vamos a remontar esta pieza Para no dañar Nada Vete sin ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 vamos a limpiar 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 vale ahora cogemos vamos a limpiar 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 Bien, ahora se supone que esto tiene que enroscar aquí perfectamente Vale Ahí está Vale Y ahora Volvemos a montar todo esto Ya veis Eso aquí Ok Y ahora cogemos nuestro casco Y cogemos nuestra batería Y cogemos nuestra batería Y cogemos nuestra batería Y cogemos nuestro casco Y cogemos la batería Y cogemos la batería Y cogemos la batería Y ya tenemos nuestra batería Vale ya tenemos nuestra linten ahora lo que se puede hacer es, la batería se adapta, adaptaremos aquí ahora lo que se va es, la batería se pone en marcha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!